¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar los calentadores Volvo utilizados en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Retira la cubierta del motor. Ahora puedes ver dónde se encuentran los cuatro calentadores. Para acceder más fácilmente a algunos calentadores, tendrás que quitar algunos elementos, como la varilla de aceite. Para ello, te aconsejamos que veas el vídeo Cambiar la válvula EGR Qashqai 1 2.0 DCI, donde te mostramos cómo quitar estos elementos. Por seguridad, te aconsejamos que desenchufes la batería. Con una llave plana del 10, desatornilla el borne negativo y quítalo. Desconecta la alimentación del calentador tirando de ella. Es importante saber que los calentadores son piezas extremadamente frágiles y que es frecuente que se rompan mientras se desmontan, particularmente los que no se han cambiado nunca. Si se rompen será un problema, ya que la punta se queda enganchada en la culata. Si decides hacerlo, te damos algunos trucos para maximizar tus oportunidades de éxito. Varios días antes de realizar la operación, engrasa la base de los calentadores. Quita los calentadores con el motor caliente y rocialos con líquido frío para retraer el calentador y potencialmente despegarlo. Con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 10, desatornilla lentamente el calentador. Puedes encontrar las piezas y los productos VOLG utilizados en el vídeo, de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma el calentador nuevo. Pon el calentador nuevo y comprueba en la caja cuál es la pareja de ficación recomendada. Vuelve a atornillarla un poco con un alargador y un casquillo del 10. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a poner la alimentación de los calentadores. Vuelve a colocar la varilla de aceite. Vuelve a enchufar la batería. Finalmente, vuelve a poner la tapa del motor. Operación terminada. Dale like al vídeo y suscríbete. Sería genial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!